Ruff and toughs on the beat Yeah, alright All drinks on me, bartender, open a tag, drinks on me All drinks on me, bartender, open a tag, drinks on me Me va al hulo, cuando me agarra escalofríos digo Hulo, cuando hay demasiado estilo DJ, playa el lyrics eso fluye como río Y vea ese culo, combo En la viuda mía, no hay campo pa' la esquía Pásame un par de frías antes del mediodía Vaya pa' la envidia, digo my familia Big up Aligón, jamán que fuma sin sensibilidad No Psaca, no Khina media Costa Rica Lucy, java mallan ese pedía Con fingena a de yeahres Ensa ella mía y de los tieckos de limo, se es malo seria Así que grite Burrr U Hulo U u Hulo u Hulo Hilo 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 Pull up, 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 pull up Steppin' a the dance and the players happy pull up Pull up mi DJ, pull up mi selecta, subale el volumen que esa vibra inyecta Pull esto pa' quien dame la mezcla perfecta, solo boom show me así la vibra se conecta Steppin' a the dance, con mi estilo raga raga man a real ganja man mi marihuana no se apaga Kimri Mac no, mi garganta se enjuaga, y nada de Bachman time la demencia se propaga Time them done up, no queremos problema, y all them broke up, ellas mueven sus caderas Up them, pull up, pese a música pega cuando el bajo truenas Eso hace que yo grite Pull up, who, hoo, pulo Steppin' a the dance and the players happy pull up Pull up, who, hoo, hoo, pulo Pull up, hoo, hoo, ho, pull up Steppin' a the dance and the players happy pull up Cuando he hecho una quiebra gente grita puló Ya le lo mueven más hábito en lo oscuro Ya lo mueven suave y después más duro Raza man a rolo, piensan del puro Este es el reno yo, con mi estilo y mi flow Ay, creo, me hace que vea todo slow No digas que no, que alten conmigo Este es el reggae que está dominando Hay que alinar y builden Con su instaladora Shia Gilden Vuelve loco con su piercing Por eso es que le lleven las fielsen Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú San de Pia, ¡sáfé full up!